¡Hola pequeñas! Yo soy Lota y el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje súper bonito utilizando esta paletita de Adara. Ya tenemos una reseña de esta paletita por si quieren conocerla un poquito más antes de ocuparla. Aquí se les dejo como videíto sugerido, así que vamos a comenzar a maquillar nuestros ojos de Barbie. Vamos a estar ocupando este productito que es el corrector de la marca Postísimo. Ya lo hemos ocupado en otros videos y lo estamos ocupando en el tono natural. Para este look de ojos solamente vamos a estar ocupando esta paletita y al abrirla la vemos así. Yo sigo pensando que esta por el precio debería tener un espejo ya que cuesta 280 y las de Beauty Creation cuestan casi lo mismo y tienen un espejo, pero bueno. Esto no tiene nada que ver. Vamos a estar ocupando este tonito vainilla y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil. Como tono de transición como siempre vamos a estar tomando este de aquí que es un tonito naranjita bastante bonito y retira en exceso porque hay que recordar que esta paleta es un poco polvosa y lo vamos a marcar aquí en todo lo que es nuestra cuenca hasta llegar al lagrimal en todo así. ¡Chas, chas! En parabrisas. Limpia parabrisas. Solo una pequeña cantidad de producto porque vamos a poner encima otro que también nos va a ayudar como transición, pero me gusta mucho poner este. Hace que se vea un poquito más cálido el maquillaje, entonces por eso lo estamos ocupando. Con una brocha más chiquita para difuminar vamos a estar tomando este tono moradita o lilita y este lo vamos a poner exactamente abajo de donde pusimos el naranjita. Aquí exactamente... ¡Ay! Tengo aquí manchazo, ¿ya vieron? ¡Ay! Pensé que tenía un moretón. ¿Cómo me manché? Yo no sé en qué momento pasó esto. Yo dije... ¡Ya me pegué y se me hizo un moretón! Como siempre me pego y siempre se me hacen moretones por todo. Ya. Ok, no es cierto. Sigue viéndose así. Ya parece moretón. Van a decir que el muffin nos golpea a todos. Y vamos a ponerlo este exactamente aquí abajito porque les digo que este va a ser otro tono como de transición. Con una brocha un poquito más pequeña para difuminar vamos a estar tomando el tonito que está junto y este lo vamos a aplicar encima de donde aplicamos el moradito, solo que no subiéndolo tanto, sino dejándolo un poquito más a ras. Y esto de nuevo es para profundidad. Recuerden, aquí sí ya estar jalando todo, todo, todo a este lagrimal. Y lo vamos a empezar a difuminar así, barriéndolo como un parabrisas. ¿Ven? Algo así. Y difuminaremos con la misma brochita con la que aplicamos el tono lila, pero ya sin tomar producto. Con una brocha que también está así esponjocita, esta está biselada, vamos a tomar el tono moradito de aquí abajo, el que está junto al negro, y este lo vamos a ocupar en la esquina interior y en la exterior de nuestro párpado. Con la puntita de la brochita vamos a empezar a hacer como una línea que conecte esta parte con esta parte aquí en el párpado, y eso hace que se vea mucho, mucho más bonito y más profesional el asunto. Para que no se vea esto así feo, parchudo, vamos a difuminar otra vez. Aquí tenemos que difuminar y difuminar y difuminar, ese es como que el tip en general en todo, pero con los tonos morados siempre, siempre, siempre debes de difuminar más, porque si no luego parece que te dieron un golpe en el ojo, y pues tampoco queremos eso. Para un poquito más de intensidad vamos a tomar el tonito negro, retirar muy muy bien el exceso, y solamente lo vamos a concentrar aquí en la esquina exterior y en la esquina interior, solo un poquito, solo para que se vea un poquito más profunda la mirada. Por última vez difuminaremos con una brochita limpia, y bueno, hola mochito, volveremos a tomar el corrector y con una brochita plana, chiquita, vamos a tomar un poquito de producto y vamos a limpiar esta partecita de aquí del centro, ok, ¿saben qué? No. Vamos a tomar mejor nuestro dedito para calentar la fórmula porque está muy fría y aquí donde yo vivo ahorita está haciendo frío. Bueno, no frío, pero está fresco, y vamos a ponerlo en el centro, así. Tomaremos una brochita plana y esta sombrita doradita, también podremos poner esta, pero me gusta más el dorado, siento que realza más el ojo, iba a decir el rostro, pero el ojo. Y esta lo vamos a sellar aquí encima de donde pusimos nuestro corrector. Dije, vamos a sellar, vamos a ponerla encima para sellarlo. Y con una brochita chiquita vamos a difuminar esta partecita de aquí de las esquinas para que no se vea así marcado feo. Ya me puse las pestañitas, estoy usando unas que hice de una forma bastante similar al videito de pestañas de Mink super económicas, creo que se ven bastante, bastante bien. Y ahorita vamos a ponernos el tinta line de Bisú en el tono 01, que es el negro, lo vamos a poner en la línea inferior de nuestras pestañitas, en la línea de agua, igual en la otra y en la parte de arriba, para darle una mirada así super intensa. Para la parte inferior de nuestras pestañas vamos a tomar el moradito de aquí con el naranjita de acá arriba, retiramos exceso, y lo vamos a poner aquí en la parte inferior de nuestras pestañas, y lo vamos a cerrar con esta partecita de acá. Y ahora tomaremos el morado más oscuro, y este también lo vamos a poner aquí en la línea inferior. Ahora aplicaremos rímel en nuestras pestañitas inferiores. Ya me terminé el rostro y en los labios estoy ocupando mi labial favorito de el momento, realmente lo amé. Ya tenemos un probando y probando donde les digo qué opino de este labial, se los dejo aquí como videito sugerido, y es perfecto, es el número 10 de la marca Italia Deluxe, el mate mousse. Vean qué bello. ¿Y qué opinas de este maquillaje? Siento que se ve súper hiper mega elegante, yo creo que para algo de noche está perfectísimo para una cita, para irte al antro, para irte a una fiesta así súper fancy fancy. Me encanta muchísimo este maquillaje. Y bueno, quiero decirte una cosita, quiero hacer un lota responde, así que por favor aquí abajito déjame todas las dudas que tengas, pueden ser preguntas súper intensas, preguntas más, pues más tranquilonas, pregúntame lo que quieras, y yo te lo voy a estar respondiendo en un próximo videito. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que me ayudan mucho, 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 mucho. Si me regalan un like y si se suscriben aquí abajito para que les lleguen videitos nuevos, mis redes sociales están en la cajita de descripción para que vean, les ven y echemos el chisme. Y nos vemos el próximo video. Muevan los hombros, chicas. Adiós. Muevan los hombros.